Ok, hay mucha controversia en Nueva York por la decisión ahora del alcalde Eric Adams sobre las excepciones para las vacunas contra el COVID-19. Hablando de hipocresías, Adams le permitió a los atletas profesionales y artistas presentarse en eventos sin vacunarse. Según el alcalde, la medida es porque estas figuras llenan estadios y generan ganancias para la reactivación de la ciudad después de la pandemia, lo cual me parece muy bien. Pero mucha gente está molesta porque aseguran tener condiciones médicas que les impide vacunarse, pero ellos sí están obligados a hacerlo o son completamente despedidos. Así que yo creo que en esta situación, honestamente, está bien que los atletas no tengan que vacunarse. Ellos están completamente aislados como si fuera en un bubble, en una burbuja y realmente entran y salen y no pueden contagiar a nadie. Aquí el problema es la hipocresía de decir que deben de unas personas hacerlo y otras no. Y ya saben, como yo me siento acerca de los mandatos, creo que nada se le debe obligar a un ser humano, ni las vacunas, ni las máscaras. Y ellos lo que tú dices, están perdiendo mucho dinero porque ellos tienen ahí estrellas del deporte que se han perdido 35 juegos, cosas así. Yo entiendo que tiene que ver mucho con la cuestión del dinero y también que ellos están como en una burbuja, o sea, tienen más control. A mí me parece bien, y que me perdonen, pero me parece muy bien que cuiden a las otras personas, a los otros empleados, que van a tener un contacto directo con gente que no conocen. Y son cientos y cientos y cientos de personas. O sea, que para mí es importante, yo digo que estén protegidos es ideal. Yo no sé, yo casi siempre estoy de acuerdo con lo que sucede en el estado de Nueva York, pero esta vez se me hizo un poco hipócrita este tipo de mandato por el estado porque han sido muy, muy específicos con la parte de la vacunación, la parte de la tarjeta de la vacunación, las máscaras, han sido súper estrictos. Y ahora están dando trato preferencial a la gente que es rica y famosa y viene a dar un escenario, un espectáculo. Creo que yo creo que si el mandato para todos los ciudadanos y los habitantes de este estado es vacunarse, entonces de la ciudad, perdón, me están diciendo que es de la ciudad, entonces yo creo que se tienen que vacunar. Alex, esto es un negocio, esto es específicamente económico, pero como dicen en mi rancho, o todos coludos o todos trompudos. Entonces, si nos obligan a unos, los otros también. Ahora, ¿qué diferencia tienen los famosos de nosotras, la gente normal? Ninguna. Ninguna. Y sobre todo, ¿saben qué? Hace un mes estuve en Nueva York en el concierto de Billie Eilish con mi hija y era obligatorio llevar la tarjeta de vacunación. Cuando llegamos al concierto, pregúntenme si me la checaron. ¿Me la checaron? Claro que nos pasamos como bercerros todos corriendo. Entonces, ahí reactiva la pregunta de que entonces realmente no piensan que funciona bien. Porque no se lo están haciendo a todo el mundo. Pero entonces, si piden algo, hay que hacerlo específicamente. Y es aquí con la confusión. Esa parte sí estamos de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Yo no sé, pero esto nada más hace que la gente se confunda más. Y entonces, si los ricos y los famosos y los tenistas y los deportistas no se la ponen, entonces ¿por qué me la tengo que poner yo? Y es porque yo no estoy de acuerdo. Yo también estoy con veros. O todos rabones. Aquí estamos de acuerdo. Y es porque yo no estoy de acuerdo.